Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a Didi para los amigos que ganas tenía de hacer este vídeo así face to face para poder hablar un poquito más con vosotras y no tanto vlog porque habrá gente que diga me importa una cagarruta tu vida si te vas a Disney, si te vas a donde te vayas quiero vídeos con chicha, con chicha y creo que este es un vídeo con chicha que os va a venir muy bien a todos los futuros uppers y creo que este vídeo si yo lo hubiese visto en mi futura yo, o sea a ver si me explico si alguien, si mi futura yo hubiese hecho este vídeo antes de yo aparecer en San Francisco me hubiese agilizado muchísimo las cosas me hubiese hecho la vida feliz me hubiese hecho la vida fácil porque yo empecé a llenar en mi maleta un mes antes de venirme por supuesto porque yo soy así, hago las maletas un mes antes y las rehago 800.700 veces pero sí, hice la maleta fatal 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 o sea, peor no la podría haber hecho no sé por qué en mi mente me flipé y me pensé que en San Francisco cada vez que te levantabas el sol de los teletubbies ese sol maravilloso con el que todos hemos crecido te sonreía y tú te levantabas súper feliz de la vida en San Francisco te levantas levantas la persiana y solo ves nubes y oscuridad no quiero decir que no me guste el tiempo de San Francisco que lo digo no me gusta el tiempo de San Francisco la mayoría de las veces os explico un poco antes de meterme en esa chicha que os he prometido cómo es el tiempo de San Francisco bien, el tiempo de San Francisco es ni idea ni tú ni yo no lo sabemos porque es como le da o sea hay días que se levanta feliz hay días que se levanta oscuro la mayoría en San Francisco no hay estaciones es decir no hay estaciones como tal de invierno que te mueres de frío otoño que parece que te está dando ahí un poquito de chance la vida primavera que parece que ya viene el calorcito y estás animado y verano que te mueres y te abrasas de calor para mí eso son las estaciones o sea lo que yo he vivido siempre en Madrid bueno pues aquí no aquí no hay estaciones en diciembre pues hace pues lo mismo de siempre que es nublado en enero es nublado marzo nublado febrero nublado abril nublado siempre nublado julio nublado que yo cuando llegué aquí a San Francisco dije ninguna casa tiene piscina y ahora digo ¿para qué? si metes un piececito en la piscina y puedes morir congelado pero bueno parece que estoy echando toda mi ira contra el tiempo de San Francisco que no pero sí que me decepciono un poco porque los días que hace calor son contados sí que he decidido hacer este vídeo os voy a dejar también el enlace de qué llevo en mi maleta cuando era una inocente de la vida y no sabía dónde me venía y veréis lo que me traje me traje vestidos de tirantes y pantalones cortos y cosas así que en la vida me he puesto bueno sí miento en Nueva York el otro día porque hacía calor que es lo típico en septiembre es que me cabreo en realidad me cabreo porque yo adoro el sol y no lo estoy teniendo dejando el dramatismo este a un lado que bueno vivo con ello no pasa nada no pasa nada os voy a hacer un imprescindibles para el tiempo de San Francisco me acabo de inventar el nombre pero creo que le va al pelo y es que os voy a enseñar una muestra rápidamente de todo lo que yo casi todo me lo he comprado porque claro he llegado aquí he dicho que me pongo si todo lo que tengo es de verano de calor que no hace calor sí que espero ser muy breve que no os engañe nadie que no bueno si es que a mí realmente nadie me engañó o sea yo me metí en internet busqué el tiempo de San Francisco y mi mente dijo hace calor hace calor hace calor porque es lo que yo quería escuchar pero realmente no o sea si tú te metes en internet y miras el tiempo de San Francisco está nublado windy 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 forever no cambia pero es que cuando sale el sol pica es muy extraño en serio es muy extraño lo primero que quiero que tengáis claro es que no podéis ser una it girl si soy super o sea yo iba para it girl o sea mi canal me gustaría hacer muchos vídeos sobre moda o muchos vídeos sobre tal pero digo es imposible yo aquí no tengo nada de mi armario realmente tengo ropa cómoda sí que me pueda poner día a día que no me importe manchar y así no se puede ser una it girl o sea hay chicas que realmente se ponen un trapujo y dices esta chica es modelo pero no es mi caso lo sabéis así que vamos a empezar con mi ropa no fashion dentro vídeo vamos a empezar con una prenda que yo es la que más gracia me hace porque no sé qué me pensaba yo cuando me vine a San Francisco porque me traje 755 bikinis y realmente solo uso uno primer punto que tenéis que saber en San Francisco no te puedes bañar en la playa primero puedes morir mutilada por un tiburón y segundo está el agua helada o sea que olvidarlo pero sí que es verdad que bueno vais a viajar o de eso se supone que se trata el programa de que viajéis conozcáis nuevo mundo y bueno saliendo de San Francisco de la nube que colapsa San Francisco hace calor es decir si vais a Santa Cruz Santa Clara Santa Rosa hace calor os presento mi bikini de siempre es el que utilizo siempre porque es el más cómodo que tengo y con una etiqueta que parece la biblia madre mía tengo que cortarla muy 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 cómodo es de Lefties de hace como tres años y tampoco se puede tomar el sol porque hace frío o sea te quitas la ropa te pones a tomar el sol y te congelas sin tocar el agua es mágico os voy a hablar de pijamas pijamas me he traído como tres pijamas cortos que nunca me he puesto y nunca me pondré porque si hace frío realmente en San Francisco es por la noche y yo soy una persona que duermo con la ventana abierta un poquito abierta tanto en invierno como en verano aquí no porque como no existen las estaciones pues siempre y bueno os presento mis dos pantalones de pijama son de primar los dos que me los traje me los compré como dos días antes de venirme siempre algo cómodo con lo que no os sintáis avergonzados porque os recuerdo que vivís con la familia y que hay veces pues que os apetecerá estar en pijama o os levantéis pronto estéis con ellos y bueno pues es algo no os pongáis un pijama de raso un pijama de transparencias de encaje porque vivís con una familia por favor me imagino a vosotras ahí tomándose el café con el padre no por favor no queremos conflictos familiares ni que os hagan rematch por ir en lencería fina por la casa os prometo que yo nunca he sido de llevar chándal o sea sí cuando hacía educación física en el instituto y pues ahora cuando voy al gimnasio o corro por la calle pero es que bueno pues me he comprado estos pantalones de algodón son lo mejor del mundo mundial porque bueno en mi casa pues ahora mismo es que estoy viendo el tiempo y me está amargando me amargas tiempo de San Francisco me amargas mira yo siempre soy una chica muy feliz siempre pero es que cuando veo el tiempo de aquí me pongo me da coraje en serio me da coraje a lo que iba bueno mira estos pantalones son de aliexpress me han costado 3 euros o 3 dólares y son una maravilla porque para estar por casa son ideales con su gomita no aprietan demasiado no son demasiado cortos no enseñas nada y vas súper cómoda así que por favor compraos pantalones de algodón lo más trapujo que tengan y os los traéis que os van a hacer falta vale otras de mis prendas favoritas son las camisetas básicas básicas como esta como esta blanca como veis todo algodón súper cómodo para estar por casa porque habrá días que no salgáis de casa que estéis en casa aquí con los niños y no no hace falta ni maquillarse ni ponerse súper divina para estar en casa con los niños viendo la tele o jugando comodidad ante todo sois uppers no it girls recordadlo otra de las prendas que os van a hacer falta si o si son las sudaderas y yo me ha costado mucho reconocerlo yo creo que no tengo ni una sudadera en mi casa en España pero aquí tengo ya como tres cada vez que voy a un sitio antes de comprarme un vestido o algo súper mono compro una sudadera porque esto te salva la vida o sea es que te vale para todo si quieres no te pongas nada debajo siguiente cosa súper importante la gente en California yo no sé en los demás estados pero aquí son súper fitness o sea se cuidan un montón corren un montón y poco a poco cuando veas que vas empezando a ganar kilos porque aquí la comida como os he dicho tiene azúcar por doquier pues te va a entrar el gusanillo de hacer deporte así que te recomiendo que te traigas tu ropa de deporte unas mallas que también te van a servir para pues eso para jugar con los niños estar cómoda y una camiseta de estas que son geniales del decaldón y os vais a sentir como si no llevaseis ropa la ropa de deporte es como si no llevases ropa vas en tu salsa olvidaos de los pantalones super estrechitos y super que te hagan un tipín maravilloso no porque de verdad es que la comodidad os va a dar vida yo me traje estos pantalones que son tipo leggings tipo pantalón son de Zara de Trafalook y bueno uno de ellos ha muerto se me hizo una raja por aquí por el culete y tuve que tirarlo pero este está aguantando bien y es lo que más utilizo para ir super super cómoda pantalones elásticos que te dejen moverte correr saltar brincar y en cuestión estar cómodo con respecto a los pantalones cortos pues bueno yo me traje dos que es este que lo veréis en todas las fotos porque es el que uso y este de aquí que me queda un poco más ajustado y la verdad es que no me gusta nada me gusta que me quede super suelto y estar pues eso como pez en el agua os recomiendo que os traigáis uno o dos porque bueno es lo que os digo siempre que salgáis de San Francisco vais a encontrar calorcete y está muy bien os voy a enseñar una cosa que es más posturio que otra cosa pero de verdad desde que llegué aquí dije quiero una gorra de los Giants quiero una gorra de los Giants que estaba ya muy pesadita así que un día me puse a caminar y de repente me cayó del cielo una gorra como esta sí y no exagero me la encontré en el suelo me la llevé a casa la lavé la desinfecté de piojos y demás bacterias y mirad es de chico y no me puedo sacar la coleta por detrás pero bueno como siempre la llevo con trenzas ¿vais a necesitar una gorra? sí porque todo el mundo la lleva o sea no porque nunca serás americana del todo si no llevas gorra para cualquier cosa para cualquier evento gorra hasta para salir de fiesta gorra y de verdad que es que yo me encanta me encanta me encanta me encanta o sea es algo que ahora mismo siempre llevo cuando voy a recoger a Sofi o voy a los partidos de fútbol voy echando una de fesio pero con mi gorra y le da un toque super cool os voy a enseñar una cosa que me ha salvado la vida de todos los viajes es decir si vas un día a la playa no la de San Francisco cualquier otra playa o de picnic o lo que sea mirad me compré esta mochilita por Aliexpress que le haces una bola y se mete aquí dentro es que es genial y me costó 4 dólares la tienen en muchísimos colores y mirad es una tela que si se moja no pasa nada impermeable y tiene un montón de compartimentos me la llevé a Nueva York me la llevé a San Diego a Los Ángeles si aguanta más de un año hay que hay que de verdad hay que escribir a los de Aliexpress y darles un premio porque por lo que me ha costado es maravillosa nunca os olvidéis de los pañuelos como estos tipo mantas porque os van a hacer falta o sea os van a hacer falta de verdad no para todos los días pero hay días en los que dices madre mía que frío hace es que es de verdad increíble este es de Primar y este es de Zara y desde que me los he traído los he utilizado muchísimo muchísimo os podéis traer también Rebequitas yo utilizo mucho esta que es de Primar super larga pero bueno tampoco me quita mucho el frío así que intentar traeros más Rebequitas de más estilos mi camisa de camuflaje que también la uso bastante aquí no hace falta ir demasiado abrigado hay que ir tapado ¿vale? porque hace aire ese es el problema que el aire que corre es frío entonces siempre tienes que llevar unas chaquetas camisas de manga larga mira yo tengo dos esta me la compré en Aliexpress hace poco ya os haré un haul y esta me la traje el problema es que esta me ha encogido en la secadora y ya no me la puedo poner porque me queda apretada y no me gusta pero cositas de manga larga que os van a venir genial ya os dije que me había vuelto loca con los con los kimonos pero bueno como veis como son de manguita un poco larga también vienen genial sobre todo para los días que os digo que hace un poquito de sol porque esos días al rato sobre las 7 de la tarde o así refresca así que aunque haga sol nunca os podéis olvidar de una chaqueta y que mejor chaqueta que una chaqueta vaquera como esta ya os la enseñé en el haul es de Ross y esto me salva la vida muchísimo sobre todo en los días que es lo que os digo no hace demasiado frío pero sabemos que el sol va a desaparecer esto también la utilizo muchísimo que es como un ponchito es de primar un ponchito como de lana y me viene súper bien también lo que pasa es que es de media manga y si hace frío no es suficiente pero es lo que os digo traeros cositas de lana o algo así de lana chaquetitas que os tapen bien las mangas porque de verdad que las vais a necesitar y de ropa he dejado mi producto estrella para el final es lo más feo que te puedes echar a la cara pero es lo que os va a salvar la vida aquí es un tipo patagonia falso por supuesto me lo compré por aliexpress y me costó ocho dólares ocho euros y mirad es de esta tela que no deja que pase el frío y ahora literalmente lo utilizo para todo o sea que he perdido todo el estilo que algún día quizás tuve porque voy de negro a todas partes pero voy ¿sabéis el dicho ese de ande yo caliente ríase la gente? pues eso es lo que yo siento cuando llevo esa chaqueta os voy a dar un súper consejo y es que no os olvidéis de traeros vuestros adaptadores como hice yo compraros tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez porque desaparecen de repente desaparecen yo me he comprado por este me lo compré el otro día que me sajaron viva porque si te lo compras aquí te sajan pero por amazon me compré como siete ocho no sé y no son muy caros están a un dólar y ese me costó siete de belleza os voy a decir que esto es el mejor producto que me he podido comprar porque para todos los días que estás aquí con los niños que estás que bueno que sales a por el pan bueno por el pan que sales a comprar a conducir no necesitas echarte mucho perfume y esto es genial porque además mantiene el olor hasta por la noche es maravilloso mágico y sensual para las que tenéis el pelo encrespado como yo enhorabuena yo me he tenido que comprar no sé cuántos productos de pelo llevo ya como diez o doce pero este es un serum es de l'oreal y para el aire que hace porque aparte de frío hace aire también os recomiendo que os traigáis algo con lo que os sintáis cómodas con lo que veáis que vuestro pelo que evita el encrespamiento porque si tienes el pelo encrespado y además hace aire como que es combinación perfecta para ir fatal así que sí algo que os cuide del encrespamiento porque el aire no es una ayuda la verdad y como zapatos os diré que yo no me traje tacones y gracias a Dios que no lo hice porque aquí la gente no sale con tacones no hay discotecas como para salir con tacones y me traje estas gotitas que espero que me acompañen hasta la muerte porque son geniales el problema es que tienen un poquito de tacón y no son demasiado cómodas pero esperad que me las quito este es el mejor invento que han hecho nunca las converse sí me han costado 50 dólares aquí en una tienda de aquí pero ya las he amortizado las converse es lo mejor que os podéis poner en los pies si queréis estar cómodos aquí porque os advierto que San Francisco es así cuesta para arriba cuesta para abajo y bueno ir cómodo es lo mejor que podéis hacer en cuanto a sandalias yo me traje bastantes sandalias y realmente solo he utilizado estas y no mucho porque yo cuando abro la ventana y veo que hace tanto frío me niego a ponerme una sandalia y que los pies se me queden congelados y bueno estas de aquí que me las traje de España son de Bershka y estas las utilizo mucho para salir porque como veis tienen un poquito de tacón pero no son tan formales y por último estos tacones bueno tacones son como unos Oxford pero más más elegantes y bueno son súper cómodos me los compré por Aliexpress ya os los enseñaré y esos también los utilizo para salir y bueno ya hemos terminado la moda y ser Huppers no debería de estar reñido pero en mi caso si lo está o sea si por favor sois Huppers y vais divinas a todas partes dejadmelo en los comentarios como lo hacéis porque es que a mi ya a veces no me apetece ni maquillarme ni peinarme o sea ya es como no no porque digo si es que voy a correr voy a saltar voy a y eso que yo tengo una niña de 7 años que jugar lo que es jugar le gusta poco pero bueno mi consejo es que si venís aquí a ver quiero dejar claro que no es que me dé asco este tiempo que la verdad un poco porque es que pensaba que de verdad San Francisco iba a ser súper 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 soleado y os lo dije al principio yo funciono con el sol pero bueno San Francisco no es Los Ángeles no es San Diego en San Francisco hay como una nube permanente pero también es que yo vivo en presidio vivo cerca de la playa entonces está más nublado de lo normal así que bueno si venís aquí pues no os asustéis de verdad que lo bueno es que bueno pues no tienes el frío de Chicago ni de Nueva York ni por asomo siempre hace el mismo tiempo que es nubladillo sol y aire ese es el tiempo de aquí así que bueno espero que os haya venido muy bien este vídeo si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis dejarme los comentarios que queráis que yo siempre os intento contestar y os dejo todas mis redes sociales en la cajita de información os mando muchos 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 besos si os venís para aquí para San Francisco pues nada espero que preparéis bien vuestra maleta un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego